Nos encontramos con las cámaras de Urbana TV en las puertas del Banco Central de la República Argentina donde el Observatorio del Enriquecimiento Padre Pedro Arrupe se encuentra realizando una intervención contra la vuelta al FMI de parte del Gobierno Nacional. Nosotros con un grupo de organizaciones sociales, los movimientos de empresas recuperadas, artistas y de compañeros del Observatorio de la Riqueza estamos haciendo una presentación al Banco Central donde lo hemos declarado, el pueblo argentino lo ha declarado, primer monumento antinacional del saqueo. O sea, desde esta oficina, a lo largo de muchos años, se han sacado todas las resoluciones que han esquilmado a toda la República Argentina, han sometido a la pobreza a los argentinos y entonces estamos haciendo este acto autoconvocado. Los trabajadores de la cultura también sufrimos esta cuestión, obviamente como cualquier trabajador, porque implica la destrucción del patrimonio nacional y por supuesto, si no hay industria nacional que tenga que ver con cualquier fabricación de productos nacionales, ¿por qué habría presupuesto para cultura? Presupuesto para el trabajo de los laborantes de la cultura. De modo que no nos queda otra y lo hacemos con mucho gusto, de estar junto a todos los laborantes para expresar este rechazo a una política antinacional que expresa este proyecto que nos expulsa día a día. Le estamos pidiendo que realicen una pericia de cuál sería la situación de los argentinos si no se hubiese producido esta fuga de acumulación de capital acumulada a lo largo de tantos años, cosa que se puede determinar perfectamente de la información estadística que está acá en el Banco Central. Nosotros le anticipamos el resultado porque lo hemos hecho como observatorio, tendríamos un nivel de vida muy parecido al de los países nórdicos, una jubilación mínima que sería siete veces la actual y un producto bruto per cápita que sería también siete veces el actual. Los más vulnerables y los menos vulnerables, todos vamos a estar en la misma bolsa cuando el Fondo Monetario y la entrega que se ha realizado decida dar el paso más grande. Bueno, está muy encima ese paso, así que estamos tratando de prepararnos y en esto jugará un rol importante la unidad, que podamos conseguir todos los laburantes, seamos de la cultura, de la industria, de los servicios, de toda la militancia del trabajo, porque el trabajo es el único recurso con el que contamos y debemos defender. El pueblo empieza a tomar conciencia de que el problema es que la emisión desde estos lugares va a parar los bancos extranjeros y la fuga de capitales. Si hubiera mecanismos institucionales de que quedara en la Argentina, no habría ninguna pobreza como la dijimos y demás. Quiero invitar a todos los compañeros, a todos los trabajadores, todos vamos a estar el viernes 25 de mayo a las 13 horas en el obelisco justamente para expresar el no al Fondo Monetario Internacional, porque no solamente ya sabemos lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional, sino lo que va a pasar, que es peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!